¡Suscríbete! Y la muestra de nuestro cariño está hecha en esta melodía, en estas canciones que llegarán a lo más profundo de tu corazón. Son las fanáticas de la bailía, Rum y Fanny de Chumbivilcas. Y por supuesto, no podían faltar los maestros, bandidos colilazos de Chumbivilcas. Esa mandolina, Fidel Márquez Carrillo. Y en esa guitarra, Lucio Márquez Carrillo. ¡Vamos Roger Pegachipa! ¡Y las voces que naldecen nuestra música! ¡Rub Fernández Montañez! ¡Fanny Vega Fernández! ¡Eso! ¡Eso! ¡Como se bailan! Nuestros hermanos chumbivilcanos residentes en Estados Unidos. ¡La colonia de Chumbivilcanos en España! ¡Así! ¡Vamos! 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 ¡Ey! Yo soy a muy ché, a que a muy ché, ¡We chupan y cuna! Yo soy a muy ché, a que a muy ché, ¡We chupan y cuna! ¡Así! A mí la y cuna, para que te sancuchaste. A mí muy cuna, cerveza que we chupaste. ¡Cabo dice! A mí la y cuna, para que te sancuchaste. ¡Uf, uf! Amigo y con una cerveza te huy chupate Guay niña, guay niña, guay niña, guay niña Imapa, hay clapa, machachihuangu, corilazota, jina machazca Cargumán, hay brosjani, hay vida, hay vida Y que vivan nuestras fiestas chupivicanas Así, así, así Échala Imapa, hay clapa, machachihuangu, corilazota, jina machazca Cargumán, hay brosjani, china machazca Con cariño Amigo y con una, hay brosjani, china machazca Amigo y con una, cerveza te huy chupate Amigo y con una, cerveza te huy chupate Amigo y con una, cerveza te huy chupate Si, baila corilazo Si, baila corilazo Cariño Sabor Calidad 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 Calidad